Los nuevos lanzamientos de esta semana y un anuncio que solamente a mí me interesa o por lo menos es el que más me llamó la atención. De eso vamos a hablar hoy. Mi nombre es Andy y esto es Cargando Data. Vamos a arrancar hablando de algo que pasó hace muy poquito, Halloween, el 31, ayer creo que fue, sí, más o menos por ahí. Y qué título relacionado con Halloween nos cayó para esta fecha, para más o menos sentir el horror, esa experiencia del cuiki cuiki, de no saber qué se viene atrás de la puerta. El Alan Wake 2, juegazo de Remedy. Bueno, por lo menos el 1. Yo todavía no lo jugué, pero este juego ya hace rato que lo vienen laburando, que se viene trabajando. El Alan Wake 1 quedó en un cliffhanger, o sea, quedó medio inacabada la historia. Y tuvimos que esperar casi más de 11 años para ver cómo se desarrollaba esto, cómo seguía. Bueno, Remedy estuvo muy ocupado trabajando en otros juegos como el Quantum, ¿cómo se llama? Bueno, o el Control y otro más. Y creó su universo de Remedy. Entonces, bueno, con esta justificación explicaron que lo que pasa en Alan Wake está relacionado con el Control y con el Quantum, tampoco me acuerdo el título de nuevo. Y está todo relacionado con este universo. Bueno, eso le da un poquito más de data y decís, bueno, no es que estuve esperando tanto, sino que estuve jugando juegos dentro de ese universo, del universo de Remedy. El Alan Wake 2 ya está disponible para jugarlo tanto en PlayStation 5, en Xbox Series y en PC, pero en PC solamente está como de manera exclusiva para Epic Games, el launcher de Epic. En Steam no está disponible porque Epic pagó la exclusividad, así que hay que esperar seguramente un año o más, depende de lo que haya pagado esa exclusividad Epic, sin que nadie sepa de cuánto es ese acuerdo. No está tan bueno eso, exclusividad dentro de plataformas digitales, malardo, malardo dirían algunos. Pero yo, bueno, me voy a tener que esperarlo, yo no consumo en Epic, ¿a quién importa dónde consumo yo? Bueno, yo voy a hacer eso, es mi forma de protestar, de decir quiero el juego en Steam. Igual que el remaster, el remaster del Alan Wake 1, también es exclusivo temporalmente en Epic. Y bueno, hay que esperar, no queda otra. Sí. Yo quiero Steam en pesos. Steam en pesos. Steam en pesos. Estamos declarando también eso, que queremos que vuelvan los pesos, ¿viste? Porque todavía no nos llegaron los dólares. Así que, por favor, nada. Bueno, ese es el lanzamiento. Si tienen ganas de jugar algo de terror ahora en esta época de Halloween, y ahora que ya terminó Halloween, pero bueno, les quedó la manija. Alan Wake 2 dicen que es un juegazo que la rompe, que es el juego que redefine al horror. Es un horror más psicológico, no van a ver tanto gore como en otros juegos de terror, sino que todo va a jugar acá con la mente, la ambientación, y un buen guión de Sam Lake, que es el guionista también del Max Payne, de toda la saga de Remedy, que viene continuando esta historia. Así que, ya saben. Recomendación, jugar a eso si tienen ganas de sufrir. Ahora vamos a hablar de otro lanzamiento, que este pasó hoy. El Roller Coaster Tycoon Adventure Deluxe. Qué nombre largo, ¿eh? Se quemaron con el nombre. La verdad, bueno, nadie tiene un nombre tan original como ese. Roller Coaster Tycoon, simulador de administrar un paquete de diversiones. Entonces, este juego, en realidad, a mí, para mí, es una decepción total. Después de ver el tráiler, después de ver de qué se trata, es un juego, en realidad, que habían desarrollado el estudio en vicio para celulares, que se llamaba Roller Coaster Tycoon Touch, porque, claro, era táctil. Y entonces ahí lo jugaban. Después reciclaron muchos de esos assets y hicieron un juego para Nintendo Switch y PC, que se llama Roller Coaster Tycoon Adventures, y ahora lo relanzan de nuevo con un poquito más de contenido para todas las consolas, menos para PC. Está para Nintendo Switch, para Xbox y para PlayStation. Si quieren jugar un buen juego de simulador de parque de diversiones, no es por acá. Vayan a cualquiera de los Roller Coaster Tycoon más viejos, el 1, el 2, el 3, que están disponibles en algunas consolas también. O si no, el juego que es excelente, el Planet Coaster, también, de Frontier Development, que esos son los que hicieron el Roller Coaster Tycoon 3 y trabajaron en algunas expansiones, son los tipos que hace como 10 años que vienen trabajando en juegos de parque de diversiones. O sea que son tipos que la tienen clara en ese sentido. También hicieron el Jurassic World Evolution, que es un simulador de parque jurásico de Jurassic Park. Así que, bueno, ahí hay exponentes más divertidos de parque de diversiones. Este es uno, por si ya se cansaron de jugar los otros juegos de parque de diversiones, y son medios masoquistas, jueguen a este juego que están viendo en pantalla. Este juego ya está disponible para todas las consolas de actual generación. Vamos con el siguiente lanzamiento, que esto se viene mañana, está ahí, está en el horno a punto de salir. Robocop Rose City, hermoso juego, ambientado entre las películas Robocop 2 y Robocop 3. En ese hueco, ellos aprovechan y hacen una historia original, pero llenando de referencias y guiños de lo que son las películas de Robocop. Bueno, la crítica incluso ya jugó este juego, y dicen que una de las críticas, algo que le critican a este juego en particular, es que es un juego hecho muy para los fanáticos de Robocop. Bueno, para mí eso es un punto buenísimo, digamos. ¿Qué esperaban? ¿Que hagan un juego hecho para los fanáticos de Goku? No, no, no. Esto es para los fanáticos de Robocop. No se confundan, ya el nombre lo aclara bastante, pero bueno, por si hay que aclararlo. Un juego cargado de acción. Es un poco lineal, eso sí, es un juego de mediano presupuesto, no es un triple A. Así que por ahí se va a notar en algunas cuestiones que no van a tener tanta libertad o algunos elementos que se esperan en los juegos de actual generación. Pero los gráficos se ven muy bien, hay mucha acción. Robocop se mueve como un tanque porque realmente es fiel a las películas y Robocop se mueve lento. Es medio lento, es un Robocop. O sea, es un robot de los 80, no es uno con inteligencia artificial moderna. Pobre, quedó medio desfasado. Pero bueno, es divertido, es frenético, mucha acción, mucho gore, mucho punk dentro de este juego que es muy fiel a las películas. Este juego va a estar disponible para Xbox Series, para PlayStation 5 y para PC, tanto en Steam como en Epic. Supuestamente iba a salir el año que viene para Nintendo Switch. Bueno, Taeyeon, el estudio que está haciendo este juego, ya dijo, no, al final nos bajamos de ese, no sé qué pasó. Pero bueno, no va a estar para Nintendo Switch. Cómprense otra consola, no sean ratas. Vamos con el siguiente lanzamiento que se viene también. Este va a ser el viernes 3. Falta poquito. ¿Qué carga de esta semana? Y aparte todos juegos que no tienen nada que ver entre sí. Este es el WarioWare Move It. Un juego, un party game clásico de la serie WarioWare. Este es exclusivo de Nintendo Switch. Y la onda del juego es que vas a tener que hacer todos estos microjuegos. Si no jugaste nunca al WarioWare, son microjuegos, o sea, juegos que son más chicos que un minijuego, que duran 3 segundos, donde vos tenés que hacer una acción que te pide en la pantalla. Por ejemplo, sacudilo, movelo, hace la ola. Todas pequeñas acciones que si no respondés en 5 segundos rápido, perdés. Entonces la onda es moverte un poco, hacer, bueno, ahí por ejemplo, invocarle los puños en la nariz. Es hermoso, es cultura japonesa al 100% esto. Aparte tenés muchas estéticas distintas, tenés por ahí como imágenes realistas, referencias a otros juegos de Nintendo, como el Animal Crossing ahí en ese caso. Y después, bueno, mucho surrealismo y falopa japonesa. Hermoso por donde lo mires. Además, también es un juego ideal para jugar con amigos. Ahí estamos viendo el modo cooperativo, que eso es una novedad que tiene este nuevo juego de WarioWare. Y después también el modo party game, que va a haber como un juego de mesa, donde también vas a poder hacer el ridículo frente a todo tu grupo de amigos. Que es hermoso también, ¿no? De vez en cuando pasar un poquito de vergüenza con tus amigos, porque más vale pasar vergüenza con amigos que con desconocidos. Eso opino yo, no sé. Si hay confianza, está todo bien. Este juego va a estar disponible entonces el 3 de noviembre. ¿Estamos en noviembre? Sí, ya estamos en noviembre. El 3 de noviembre para Nintendo Switch. Y ahora sí pasamos a algo que se viene, que todavía está... Este anuncio lo hicieron hace cuatro horas, así de sorpresa. Nadie se lo esperaba. De Cayetano, dijeron, vamos a lanzar esto. El Sonic Dream Team. El Dream Team de Sonic no es un equipo de básquet ni nada por el estilo, sino que es un juego nuevo de Sonic exclusivo para el Apple Arcade. Mala la exclusividad, es raro eso. Eso tampoco nadie se lo esperaba. Dijeron, ah, un juego nuevo de Sonic. Pero bueno, nadie lo va a poder jugar porque nadie tiene el Apple Arcade. No pasa nada. Por lo general, las exclusividades con Apple Arcade son temporales también. Así que seguramente dentro de unos años este juego lo vamos a ver en otras plataformas. Lo loco de este juego, el Sonic Dream Team, es que está hecho por el estudio Hardlight. Un estudio nuevo en esta franquicia. Y como se puede ver en el tráiler, los niveles son gigantes. El jugador puede ir corriendo para donde se le canta. Algo que ya venían haciendo los fanáticos de Sonic en juegos fan game. Es como lo que estaban pidiendo los fanáticos de Sonic. Hagan juegos de Sonic de mundo abierto. O sea que vos puedas saltar de una plataforma a otra y explorar y buscar y hacer el camino que vos quieras. Y no que sea completamente lineal como estamos acostumbrados a los juegos de Sonic en 3D. Así que bueno, es como el juego ideal para los fanáticos. Pero en una plataforma exclusiva que no la tiene nadie. Que ningún fanático de Sonic prácticamente la tiene. Es raro el lanzamiento de este y el anuncio. Pero bueno, parece interesante. Y va a haber que esperar, como siempre digo, a que salga en otra plataforma. Bueno, y hasta acá llegamos con la noticia de esta semana. Como siempre les pido, por favor, suscríbanse. Por favor, es muy importante. Porque si no, nos bajan acá todo. Nos cierran el estudio y no podemos seguir haciendo más videos. Así que ya saben, suscríbanse. Estén atentos a todas las notificaciones que les llegan por parte nuestra. Y sigan toda la programación de FamaTV que es hermosa y muy divertida. ¿Vieron? Esta semana fue positiva. Estamos todos positivos. Mi nombre es Andy y esto fue Cargando Data.